Hola, buenas tardes. Estamos en plena discusión del decreto de interpretación, que es una facultad concedida en el artículo 72, fracción F de la Constitución Política, que nos da el Congreso de la Unión para hacer una correcta interpretación de las leyes que nosotros mismos hacemos. Y en esta ocasión estamos hablando del tema de revocación de mandato. Desde el principio, se han puesto los grupos del PRIAN y sus aliados para ir en contra de esta aprobación. Y han desvirtuado, incluso desinformado, diciendo que estamos reformando una ley cuando lo único que estamos haciendo es uso de la facultad que nos confiere la Constitución para hacer la interpretación correcta de una ley. ¿Qué es lo que queremos? Pues se pretende establecer las interpretaciones de lo que debemos entender por propaganda gubernamental, así como el principio de imparcialidad en el uso de recursos y la aplicación de sanciones con el objeto de brindar certeza en la aplicación de la ley por parte de los órganos electorales y no tener diversidad de interpretaciones. Esta interpretación lo que hace es no permitir que otros poderes, incluso los órganos autónomos, se extralimiten en sus funciones y así mismo garantiza el derecho constitucional a la libertad de expresión y el derecho a las y los ciudadanos a recibir información de conformidad como lo establece el artículo 134 constitucional de no utilizar recursos públicos para ejercer estos derechos. Y en el colmo de los absurdos, argumentando que los senadores de Morena estábamos impedidos para legislar por una resolución del Tribunal Electoral y peor aún, pidieron que se leyera un comunicado que casualmente el día de hoy emitió el Tribunal Electoral y que dice, o la parte que omitieron leer es lo que dice, el acuerdo impugnado no afecta preliminarmente la inviolabilidad parlamentaria, pues es el comunicado del grupo parlamentario, pues ese comunicado del grupo parlamentario no se relaciona con el ejercicio de sus funciones. Aunado a ello, se trata de un límite estable constitucional previsto en lo mencionado en el artículo 35 que es nuestro derecho de libertad de expresión. Y como no pasó tampoco, por último, con ningún argumento mañoso, pues estando aquí presentes a la hora de la votación no votaron para romper el quórum. Pero no importa, nosotras, nosotros vamos a seguir luchando para erradicar la simulación y el uso y el abuso de la ley para bloquear la voluntad ciudadana. Vamos a seguir aquí el tiempo que sea necesario para poder aprobar este decreto de interpretación.